... ...perabad surgieron 3.733 versos... ...una historia épica de aventuras, luchas, honra, celos, amor... ...el cantar o poema del mío Cid... ...es sin duda una obra eterna... ...la primera de nuestra literatura... ...una historia de vida... ...con un protagonista indiscutible... ...Rodrigo Díaz de Vivar... ...cantar de gesta alabanza a las hazañas de un héroe... ...el manuscrito se guarda hoy con celo y mimo... ...en la Biblioteca Nacional... ...una copia en pergamino con letra gótica... ...dañada por el tiempo y deteriorada por el uso inadecuado. Probablemente había una serie de fuentes... ...circulando de una naturaleza o de otra... ...una serie de fuentes disponibles sobre la vida del Cid... ...y que con esos materiales... ...por supuesto su propia inventiva... ...una mente que sin duda es una mente creadora única... ...da forma al cantar del Cid que conocemos. De cualquier forma parece claro... ...que la historia del Cid nació para ser narrada... ...la prueba aparece en el manuscrito... ...en una nota añadida al texto. El romance es leído, danos vino... ...si no tenéis dinero echad algo con que comprarlo. Cantar épico, una narración que cuenta... ...con todos los elementos de la aventura... ...el drama, la tensión, la intriga de saber... ...cómo continuará, cuál será el siguiente paso... ...que dará Rodrigo. La historia de Mio Cid está dividida en tres partes. Mio Cid está dividida en tres partes. Mio Cid está dividido en tres partes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se planteó la posibilidad, después de algunos viajes al Andalus, a los territorios musulmanes de España, de cambiar un poco de vida. Y la ocasión se la va a dar una campaña que realiza él con sus soldados particulares, en las que se adentra en territorios de la taifa de Toledo, del reino musulmán de Toledo, sin conocimiento ni consentimiento de Alfonso VI, lo cual hace peligrar incluso la vida de su rey. De 1081 a 1087, Rodrigo vive fuera de Castilla. Esto va a estar recogido en una crónica cristiana. Las demás crónicas ya no se va a volver a hablar de este episodio de cinco años al servicio de un rey musulmán y en el cantar de Miocid, por supuesto, esto ni aparece ni de lejos. En 1087, el rey musulmán de Toledo, el rey musulmán de Toledo. Al final consigue que su familia se reúna con él en el Levante y decide cercar Valencia para vencer la plaza, que cae después de un duro y sangriento cerco en 1094. Allí vivirá sus últimos años como un señor, un príncipe cristiano que reina con todo el poder en tierras musulmanas. Y digo un rey cristiano o príncipe cristiano en un principado musulmán porque no va a cambiar la ley, la ley vigente va a ser el Corán, las mezquitas van a seguir siendo mezquitas, se respeta la religión, se respeta la propiedad, se respetan las familias, se respeta absolutamente todo, salvo que el Alcázar se convierta en palacio para el Cid. Y la iglesia mayor, la mezquita mayor de Valencia queda convertida también en catedral y dotada con el patrimonio del Cid. A los que esta es la historia verdadera, la biografía real de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿por qué se recupera su figura, se ensalza y engrandece, pasados cerca de 100 años de su muerte? Pues cuando las circunstancias políticas y culturales permitan recuperar un personaje del que se ha olvidado los borrones y del que se recuerdan las virtudes. Y se cambia ese personaje, se le hace ya un personaje literalmente más atractivo, épicamente también más egregio, podríamos decir, y culturalmente adaptado a las circunstancias. Y las circunstancias de 1200, 1207, cuando se escribe el cantar, son muy parecidas a las últimas que vivió el Cid. De cualquier manera, la fuerza del cantar es innegable. La impresión dejada en las diferentes generaciones ha hecho que pasados 800 años de su aparición en el Cid, que todos conocemos, el literario, el héroe de leyenda se haya impuesto al personaje real. Para la mayoría de la población es difícil asumirlo, es muy difícil asumirlo porque supone un choque emocional muy grande. Porque desde pequeños hemos leído el poema, nos han enseñado la primera obra de la literatura castellana, en todas las facultades del mundo solamente se habla del Cid, del Cid literario. Y el choque con el Cid histórico es tan grande, tan grande, que la verdad es que por interés emocional todos preferimos olvidar el Cid histórico y quedarnos con el Cid literario. De aquel Cid nos queda mucho. Su leyenda, su mito, se ha impuesto al tiempo. Teatro, estudios, novelas, películas, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Una figura que ha servido de adalid, tomada como símbolo por muchos en tiempos difíciles. Huellas del Cid que están muy presentes en Burgos, una ciudad llena de señas cidianas. El solar donde supuestamente estuvo su casa. Paseos que recuerdan su destierro, su impresionante estatua y su tumba en el crucero de la catedral, donde reposan sus restos después de pasar numerosos espolios a lo largo de la historia. Elementos de la leyenda unidos a otros símbolos como Babieca, su fiel caballo supuestamente enterrado en Cardeña. O la tizona fiel espada que junto a Colada acompañaron en sus guerras al campeador. Huellas del Cid que parten de su cuna, Vivar. Localidad orgullosa de su antepasado, que hoy acoge el inicio de la ruta del destierro. Una idea que surgió del sentir de los viajeros que llegaron hasta Castilla en busca de Rodrigo. Más de 200 kilómetros que recorren Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Castellón, Valencia y Alicante. Diez tramos, cuatro ramales y cinco anillos, desde los campos de Castilla hasta el mar, hasta Valencia. Si bien parece ser cierto que Mío Cid no ganó ninguna batalla después de muerto, el Cid de leyenda ha salido sin duda victorioso y con honores de su aventura literaria. Su figura, historia y leyenda siguen vivas. Será muy difícil que el gran guerrero pierda la batalla y no logre imponerse al olvido. Hoy los reyes de España sus parientes son. A todos alcanza la honra del que en buena hora nació. Estas son las gestas de Mío Cid campeador. En este lugar se acaba la historia. Así termina esta historia.